La contaminación está matando al Ganges, el río más sagrado para el hinduismo, en cuyas aguas a su paso por importantes centros de peregrinación como Benares, al norte de India, se sumergen millones de devotos en busca de la salvación. Para los creyentes hindúes, inconscientes de que allí cada gota de la madre ganga es tóxica, este río es una deidad que limpia los pecados al bañarse los cinco puntos de peregrinación que hay a su paso por esta localidad. Según datos recogidos por Sankat Mochan, una organización con laboratorio propio que batalla desde hace 35 años por devolver al Ganges su antiguo esplendor, en algunos puntos el nivel de bacterias fecales por cada 100 mililitros ascienden a 31 millones, cuando lo máximo recomendable para el baño son 500 y para el consumo es cero. Para el presidente de este organismo, el remedio a esta problemática está en interceptar las aguas residuales, desviarlas del río y tratarlas hasta un nivel que se conviertan en inocuas para el consumo. Aunque añade que las autoridades, lejos de colaborar, se limitan a lanzar promesas imposibles de limpieza y critica que hasta ahora lo que se ha hecho ha sido instalar cinco puntos de bombeo a la orilla del río que no tratan las bacterias fecales. Según un estudio publicado en 2006 en la Revista Internacional de Salud Medioambiental, en las aguas del Ganges en Benarés se puede contraer cólera, hepatitis o tifus, enfermedades que pueden contraer los 400 millones de personas que dependen de estas aguas.